Hola amigos, aquí estamos en otro nuevo video más. El día de hoy yo estoy re que te feliz porque ya llevamos casi los 300 suscriptores. Yo se lo agradezco bastante a todas esas personas que se han suscribido. Yo se los agradezco, estoy muy agradecida con ustedes. Y espero llegar mucho más, que se suscriban para ver los contenidos que vamos a estar publicando. Y vamos a estar atentamente viendo sus comentarios, sus likes. No se olviden de dejar eso. Y el día de hoy les quiero contar algo. Que mi niña, verdad, yo como todos, yo estoy atenta de todo eso. Le voy a estar diciendo todo lo que ha pasado entre las familias, todo eso va. Que el día de hoy mi niña está un poquito mala. Ahí está, que como ha estado ahorita, que ha estado así, lloviendo va. Yo creo que el clima, todo eso, fue que le agarró este fiebre y gripe. Pero ahí le estoy dando su pasita, estoy atenta. Incluso ahorita ya me lo van a traer. Mi mamá me está haciendo un favor ahí de cambiarla. Y ahorita vamos a ir a ver cómo está. Creo que ya va a estar lista. Ya la miraron a traer. Y ahí la está cambiando aquí a mi mamá, cómo le gusta. Que pasa que le tiene mucho cariño, la quiere mucho. Incluso está bien bonita, va. Pero que pasa que ella no me molesta cuando está buena, no me molesta. Pero ahorita que tiene gripe, este, ella se siente muy mal. Pero siempre estoy ahí atenta, dándole sus vaiquitos. Incluso unas pastitas que le llaman vaiquitos. Esa le estoy dando. Para que ella se le quite eso, la de la fiebre. Y nomás le doy su vaiquitos, al ratito se le quita la fiebre. Pero cuando ya le pasa la reacción de la pastilla, luego vuelve otra vez con la misma. Entonces ya cuando yo miro que ya se le pasó la reacción de la pastilla, le doy otra. Para que ella, no sé si malita va, pero ahorita como si yo creo que ya se le pasó la reacción de la pastilla. Porque ya ella está un poquito molesta. Ya no me quiere dejar así, pongámosle a hacer así, lavar su ropita. Todo eso, ella quiere estar solo, prendida conmigo, solo así dándole pecho. Por eso es que yo solo dándole pecho estoy, va. Porque ella no me deja hacer nada por la fiebre y la gripe. Duerme solo un ratitito y luego se levanta como si, no sé, se siente bien malita. Pero es por la gripe. Ya me lo vas a armar, ¿no? Ya me lo van a traer. Incluso, pero sí, aunque está un poquito malita, sí sigue siendo ella. Está así atenta, todo eso, se ríe, todo eso. Pero yo solo cuando le pasa la reacción es que ella comienza otra vez. Incluso ya viene ahí alguien. Ahí viene él, ¿qué manda? Sí. Ahí viene. Incluso ya viene. ¿Qué? ¿Ya va a estar mamá? Ya va a estar hablando. Ya va a venir la nena. Vamos a ir a ver. Pelati, 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 mamá, decíle, Pelati. Mi mamita me está poniendo guapa, dice. Mi mamita me está poniendo guapa, dice. Como pueden ver la muñequita cómo está. Ay, qué chula. Miren, como pueden ver la nena, está bien bonita, bien chula. Y a ella, ya platica casi, ¿verdad, mamá? Mi amor, ¿cómo está la princesa del canal? ¿Cómo está la princesita? ¿Cómo está la princesita? ¿Cómo está la princesita del canal tan linda, mi amor? De mamá, mire. Ay, mire. ¿Cómo está la muñeca más linda? Ya le digo mi muñeca más linda, va, pero... Este, todos los niños son bonitos, va. Sí. Sí, todos los niños son preciosos. Y yo como le digo a mi... Es que la nena está bien bonita, bien guapa. Ahí está. Ahí, como puede... O puede ver, la nena está bien preciosa. Y... Aquí está una princesita bonita. Una princesa. Ella está bien bonita. Inclusa, incluso le voy a poner, le voy a hacer sus chonguitos. Es que pasa que ella, este... Como le tengo su aceite especial. Y quiera no, este, se le revienta los zulitos. Yo digo que tal vez es por el sol. Ahorita le voy a poner sus chonguitos porque se ve bien bonita. Ok, miren como, como ella, de contenta, como viste sus niñas, bien bonitos. A ella le gusta hacer el chonguitos. Ah, aquí están los zulitos. Incluso ahorita ya tengo gasto con los zulitos. Pero ahí, lo bueno es que es barato. Ahí le compro esos zulitos, va, ahí le pongo ella. Siempre estoy atenta con sus chonguitos, va, porque... En que sea como, bien dicen, va, que sea con ropa de segunda mano, pero tenerlas bien limpias. Ah, sí. Para que ella termine bonita, bien, bien chula. Ahorita no se sale sus chonguitos. Ahí como, pues, van a ver que ella, como arregla bien la nena, como la pone bien guapa. Guapa, mi amor. Guapa. Ahí está bien, también ahorita como ella arregla bien su nena, para que se mire bien bonita. Sí, va, mi amor, que sí. Incluso ahí ya se venían terminados los zonbompón y aquí le compré ya. Ya le tengo sus zonbomponcitas. Incluso yo voy a comprar ayer a la tienda. Buenas tardes, le disculpe, tiene el pompón, le dije. ¿Qué es eso? Me dice. Tu hijita suma a la escuela. Ah, me dice. Yo creo que aquí dice pompón. ¿Ajá. Aquí dice? Ah, sí, pues. Pompón, dice. Va, mi amor. Esos pompón de la bebé. Como pueden ver, ahorita ella le está ahí componiendo sus chonguitos a la nena. Aquí como la arregla ella. Ah, dices que sí. Ah. Ya, ya, ya quiere pasar. Da. Ay, tiene un chonño. Ven, mamá tiene un chonño. Mire, 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 mire. Mire pa' acá, mi amor. Mire pa' acá. No, dice. Yo tengo miedo a mirar a la cámara. Ah, dice mi amor. Hola, amiguitos. ¿Cómo están, amiguitos guapos? Decirle, mi amor. ¿Cómo están, preciosos? Decirle. Ahorita estoy un poquito de mala. Decirle. Pero muy pronto. Voy a estar muy feliz. Decirle. Como pueden ver, está bien chula la nena. Bien bonita. Ahí está bien preciosa. Como yo le estaba comentando que, le estaba comentando al público, va, que la niña se me puso un poquito mala. Sí. Se me puso un poco de fiebre. Le agarró un poco de fiebre. Y este, gripe. Pero yo digo que, yo como le estaba diciendo que como ha estado viviendo ahorita. Ajá. Tal vez el clima es que lo puso así. Yo digo que sí, por eso ya se puso algo malita. Algo malita. Porque mire, el indio está más peor. Ahorita ya, gracias a Dios, ya se va recuperando. Pero como yo les dije que le estoy dando una pastita. Incluso ahorita le voy a enseñar la pastillita. Sí, porque ella está atento con la nena que está llorando. Eso es lo que me dicen a mí que vaya que yo estoy atenta. Porque yo no puedo ver que le agarre un poquito de gripe. Porque ya voy ahí con su pastita. Yo solo con esa pastita le quito. ¿Cómo está? Con esa única es la que yo le quito con su vaikit. Es vaikit para bebecitos, dice. Para que ella no le agarre la fiebre. Incluso ahí estoy atenta con ella. Y ahorita ya se tomó. Vamos a ver. Una ayer. Y una, este. Porque es cada ocho horas. Cada ocho minutos. Sí, cada ocho horas. Estoy ahí siempre atenta. Yo con sus pastillitas. A ver qué será. Que cómo le gusta chupar huecitos. Es que para qué le gusta chupar sus huecitos. Tiene su bocita verde. Incluso cuando para el baby share que me celebraron. Me regalaron unas toallitas especialmente para ella. Ahorita la vamos a sacar. Unas toallitas especiales para ella. Para que ella la miren como, como está de chula. Como está bonita. Pero saber que será que cuando ellos son bebecitos. Solo les gusta andar chupándose las manitas. Saber que será que le ven a las manitas para estarse chupando ellos. Solo con las manos en la boca quieren estar. Tan bonita la, la bebecita. No le encontré sus toallitas. Pero, le vamos a checar con las pesaditas. Que pasa que, como tiene bastante ropa. En estos días quiero, quiero ordenar la ropa a la nena. Que ya no le queda. Porque hay unas ropitas ya que cuando ella estaba bien chiquitilla. Ya no le queda. Ya, ya ahorita no le queda. Incluso ahorita le estamos comprando ropa. Así un poquito grandisita. Para que ella formara, ella va creciendo. Así se lo... Es porque ya dejo bastante. Porque usted tiene... Si usted viene, ya usted dejó bastante ropa. Que ya no le queda. Lo que le queda bien apretado. Ahí usted iba a estornudar. Pero yo creo que es por la gripe. Porque ella se siente así, bien rara. Yo digo yo, por la gripe. Y ya, ella ya quiere caminar también. Ya quiere caminar. Y mi mamá dice que ella la quiere ver cuando ella ande caminando. Pero primeramente Dios la... Voy a ver como la hago para conseguirle una... Comprarle unas arañas. Para que ella ande caminando. Así ve. Para que ella se ande entreteniendo. Para su liberación. Yo la quiero ver así. Que ande caminando con su arañita. Y mire. En que sea así malita. Pero tiene ánimos. Gracias a Dios que tú ya tienes ánimos a andar ahí. Ahí se va a agudirse. Mi amortito. Ella está bien bonita. Bien chula está la nena. Bien preciosa. Como pueden ver la nena está chula. Y ella gracias a Dios que... Aquí la tenemos. Aquí la tenemos gracias a Dios que está... Solo la gripe va y la... La calentura. La calentura, pero eso es... Pero yo digo que tal vez es por el clima. Incluso ya me va a tocar el día de ir a vacunarla. De las vacunas de... De que voy y que tengo que ir al control de ella. La vacuna de cuatro meses. La vacuna de cuatro meses ya me va a tocar. Esa es la que te ha tocado ahorita. Ahí les voy a mostrarles a ustedes cuando yo voy a estar en el centro. Porque voy a ir a... Siempre voy atenta con su vacuna. Ah, porque... ¿Qué tal una vez me paso? Pongamosle este... Me tardo unos... Pongamosle... No voy. Digo voy hasta otro día. Después de llegar otro mes le toca. Me toca doble. Por eso es que yo voy atenta con su vacuna. Yo miro ya cuando me toca. Me dejan una fecha y voy. Porque yo no quiero que le toque doble. Porque da lástima cuando les inyectan doble. Pero si uno no la lleva al control. Este, ellos... Cuando les dice que cuando... A mí me contaron que cuando uno no va al control de eso. Dice que lo que pasa es que dice que los niños... Luego les... Cuando se enferma, las ataca más. Todo eso. Cambio, si uno no lleva al control de todo eso. Dice que no los ataca. Dice que ya tiene todas las vacunas. Todo eso. Es eso que luego topa. Esas las instituciones que a uno ya le ha puesto. Ajá. Están por ahí yo voy atenta con sus vacunas de... Tienes que estar atenta de las vacunas y todo. Para que vayas muy bien. Y bueno amigos. Aquí vamos a dejar este video. Espero que les guste. Y espero que se suscriban. Que sigan dando sus likes. Yo se los agradezco bastante de corazón. A todas las personas que ya van conectadas. De las 300 personas que vamos a llegar. Espero que vamos a ver mucho más. Que les dejen sus likes. Sus comentarios. No se olviden. Y siempre vamos a estar ahí. Ajá. Atentos. Mostrándoles cómo va mi niña tan preciosa. Y que les guste el video. Yo que les dejen sus comentarios. Eso queremos nosotros. Yo me siento bien animada. Porque ahorita que yo le digo mamá. Ya llevo todo eso. Yo ahí estoy atentamente viendo cuántos se van suscribiendo. Y yo le digo mamá. Estoy feliz. Porque ya voy subiéndolo. Y espero que vamos a llegar mucho más. Y se los agradecemos bastante. Por sus vistas que ustedes están dando. Mis bendiciones para ustedes. Bendiciones donde quiera que se encuentren. En su trabajo va. Donde quiera que miren este video va. Les mando muchos saludos. Saludos para todos. Los que miran esos videos allí. Que Dios me los cuide. Y mucho en sus caminos. O donde quiera que se encuentran ustedes. Bueno amigos. Aquí dejamos este video. Y nos vemos en el próximo. Chefe. Chfe. Hei. Que headquarters. Gracias.